¡Hola, deporteros! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cascarita Matutina. Las Águilas de la América visitaron el Estadio Akron para enfrentarse a las Chivas de Guadalajara. Terminan ganando un gol por cero con anotación de Alejandro Zendejas. La espera será para el Azteca el domingo a las 8 de la noche, en donde las Chivas intentarán darle la vuelta a este marcador. Jaiber Jiménez es el tercer defensa sacrificado por parte del Duca Ferretti. El canterano de la máquina de 28 años se despide de su alma mater, se despide del equipo que lo vio durante tanto tiempo y ahora es agente libre y buscará equipo dentro del fútbol mexicano. Joel Campbell es un jugador más que se va de la Liga MX, esta vez un costarricense que aseguran ya tiene algún acuerdo con un equipo de su país. Simplemente le resta jugar la final de la Conca Champions en donde espera Nicolás Arcamón, su director técnico, se corone y se vaya como el campeón que es por la actitud que presenta en cada entrenamiento y con sus compañeros. Pedro Aquino, un jugador de las Islas de la América que sigue cumpliendo con los de Cuapa, parece tener una oferta sobre la mesa y es que la máquina celeste de Cruz Azul, la que dirige el Duca Ferretti, quiere al jugador peruano. Recuerda que toda esta información la tienes hoy en el video de fichajes de la noche. Parece que en Tigres se van a quedar con las ganas de que Jonathan Dos Santos llegue al equipo y es que él era el candidato para suplir a Carioca, pero el mexicano, el mediocampista, ya tendría un acuerdo de palabra con un club de la MLS y se iría nuevamente al país de las barras y las estrellas. El Cata Domínguez, un jugador que ha sido amado y odiado por la afición celeste, quiere quedarse una temporada más con la máquina y ya se lo ha hecho saber a su entorno y también a la directiva. Ahora simplemente queda en las manos de la misma directiva renovarlo o no y darle las gracias para el siguiente torneo. Sebastián Córdoba parece cada vez estar más contento en Tigres, pero calificó el partido, el clásico regio, el de ida, como un partido en el que pudieron haber hecho más y en el que no hicieron las cosas de la mejor manera. Dice que esto es Tigres y que tienen que ir a buscar el partido al gigante de acero y así lo harán este mismo sábado. Cristian, el Chaco Jiménez habló acerca de lo que quiere para el futuro de su hijo. Primero habló de que si llega a un equipo y le ofrece 30 millones, al Feyenoord es muy fácil que lo dejen ir porque este es el modelo de negocio que tiene el club de los Países Bajos. A él le gustaría que su hijo se quedara uno o dos años más para establecerse y para acoplarse del todo al fútbol del viejo continente. Pero ¿qué pasa? También habla de que le gustaría verlo en España y de que le gustaría verlo nada más y nada menos que en el Real Madrid. Aunque sabe que es muy poco probable que un equipo como el Berengue vaya por un chavo de 22 años y que aparte va a tener enfrente a Benzema, alguien a quien definitivamente no le van a quitar la titularidad en este momento. El Tecatito Corona no será campeón de la Europa League si es que su equipo, el Sevilla, termina llevándose este trofeo. Un trofeo que simplemente está hecho para el equipo español, para el equipo de Andalucía. Y es que cada vez que lo juegan es muy probable que se lo lleven. Una vez más en Europa League, una vez más ya en la final. A pesar de que en España luchan por el descenso. El mexicano no fue registrado por las lesiones y es por eso que no está ni siquiera en la plantilla que puede tener la medalla del campeonato. El capitán del Feyenoord habló acerca de Edson Álvarez, el jugador del Ajax. Hay que ponernos bien en contexto, es el capitán del equipo campeón de los Países Bajos, no del Ajax. Dice que el mediocampista mexicano es un gran jugador y que al lado de él, los jugadores de Países Bajos parecen niños. Que no entiende ninguna de las críticas que están pasando y que evidentemente el Ajax lo va a extrañar en la siguiente temporada. Rafa Márquez ha perdido su primer sueño, ascender de manera directa a la división de plata con el Barcelona B. Y es que perdieron su partido y con esto podrían haber sido campeones de una. Ahora ya no tienen la posibilidad, les restan dos partidos y tienen que jugársela en los playoffs. Que también podrían perder la posibilidad de estar en los playoffs si es que terminan perdiendo estos últimos partidos. Pero sin duda el mexicano está haciendo las cosas muy bien en el Barcelona, pero bueno, se va la primera oportunidad de subirlos a la división de plata. Pero los playoffs están cerca y podrían estar ya en la segunda división. En la FIFA se han dado cuenta de que la idea de solo darle 10 partidos a México era una mala idea. Y ahora ya están analizando darle más encuentros en el Mundial de 2026. Ya lo ha dicho Infantino, quiere que sobre todo el Azteca, siendo un estadio histórico y siendo el primer estadio en tener tres veces un Mundial, tenga más partidos. Ya veremos cómo terminan dividiendo entre México, Estados Unidos y Canadá estos últimos encuentros. Este será el nuevo logo del Mundial para 2026, sin duda un logo que no tiene nada que ver con los logos anteriores, de anteriores Mundiales. Un logo muy simple que veremos durante nuestro Mundial, el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, como el que te comentaba en la noticia anterior. Una nueva franquicia llega a la MLS. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay cosas interesantes que saber. La franquicia de San Diego aparecerá en 2025, pero afecta directamente al fútbol mexicano. Específicamente a un equipo, los Solos de Tijuana, que tienen muchísima afición de San Diego, California. Y que seguramente tendrán la opción más fácil de apoyar al local, al verdadero local y no tener que cruzar la frontera para ver a un equipo mexicano. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Si te gustó el video dale like y suscríbete aquí abajo. Recuerda que siempre intentamos leer y contestar absolutamente todos sus comentarios. Que tengas un excelente viernes e inicio de fin de semana. Mi nombre es Manuel y nos vemos en el próximo video en Deporteros. ¡Gracias!